El resumen de la etapa es presentado gracias a En el cuarto día de la Vuelta Ciclística a Guatemala, las calles de Amatitlán y su gente recibieron con alegría la caravana de pedalistas. A las 9 de la mañana los competidores dieron inicio a su largo recorrido de 121 kilómetros hasta llegar a la meta en San José, el ídolo Xuchitepeques. En esta ocasión no existieron premios de montaña, pues la altimetría del recorrido mostraba una superficie mayormente plana en donde los ciclistas alcanzaron grandes velocidades superando los 80 kilómetros por hora en ciertos tramos. La primera meta volante llegó en el kilómetro 42 de competencia justo en la pasarela Florido del Aceituno. Fue allí donde Alan Quispe de la selección de Perú comenzó a dar muestra de su potencial en el sprint y se quedó con el primer lugar. Lo siguieron Abel Jocholá y Josué Canastug. Pasando los 61 kilómetros de la etapa, la segunda meta volante fue disputada en Santa Lucía, Cotsumalguapa. Y nuevamente Alan Quispe se consagró como el más veloz de la segunda meta volante, superando el dorsal 46 de la Asociación de Chimaltenango, Abelito Jocholá y a Christopher Vega de Costa Rica. La carretera estuvo llena de color y alegría gracias al público que se hizo presente para alentar a los pedalistas en su extenso camino. Para la tercera y última meta volante, el peruano Alan Quispe no permitió que nadie le arrebatara el primer lugar. Y de esta forma, al ganar los tres premios intermedios del día, se colocaba como el líder general de las metas volantes. El cierre de la competencia fue apasionante. Varios pedalistas llegaban juntos para quedarse con el puesto más alto del podio, pero fue Stefan Baker del Global Cycling de Holanda, quien con un tiempo de dos horas, 44 minutos y 10 segundos, se quedó con la primera posición. El mismo tiempo se le dio a Alonso Gamero de Perú y a William Cerquera del DIMM de México. La clasificación general individual no sufrió modificaciones y Alfredo Agpacajá se mantiene como el líder de las 58 vueltas ciclísticas a Guatemala, con un tiempo acumulado de 10 horas, 43 minutos y 37 segundos. Jonathan de León se encuentra en el segundo lugar con el mismo tiempo de Agpacajá y Walter Escobar está a 52 segundos de diferencia en el tercer puesto. Nos vemos el día de mañana en una etapa contrarreloj que saldrá desde Champerico hasta San Sebastián Retauleu. Recuerden, somos duro al pedal. Yo vine de Holanda y las ruedas en Holanda son muy diferentes de aquí. En Holanda son pequeños y compactos, así que siempre es una locura. Y siempre tienes que luchar por tu posición. Yo creí en mí, mis compañeros creíen en mí y así que conseguí ganar. Claro, el equipo venía bastante fuerte, tenía que neutralizar la fuga porque uno nunca sabe qué puede pasar en las etapas que se vienen. Venían corredores que están cerca y pues había que recortarlos y no teníamos el objetivo de ganar la etapa, simplemente mantener el liderato y pues gracias al grandioso trabajo de ellos lo pudimos lograr. El resumen de la etapa es presentado gracias a...